buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende de momento en este vídeo bien ok en este canal ya tenemos ya tengo varios vídeos hablando acerca de resoluciones bien acerca de tamaños resoluciones formatos de tipo cosas no pero bueno en el vídeo de hoy lo que yo quería abarcar lo que quería comentarles era particularmente es porque vamos a encontrarnos con diferentes gadgets que tienen la misma resolución preferente de tamaño bien digamos por ejemplo tú tenés un celular que 1080p bien a día de hoy estándar es 1080p en prácticamente todo tanto lo que sea televisores como en monitores como en celulares el estándar me refiero que es lo más común bien lo más común bien es lo que prácticamente todo el mundo tiene bien y a ver yo tengo mi celular es 480p básicamente o sea está la mitad de básicamente 1080p bien incluso menos la mitad la mitad de estos si yo aplicara esto sería 960 pero bueno yo pienso que la mayoría a día de hoy tienen un celular o en resolución 720p o 1080p y lo mismo podríamos hacer los televisores los televisores a día de hoy la mayoría de las personas tienen televisores 32 pulgadas 27 pulgadas o 24 pulgadas incluso son de 24 1080p y lo mismo podemos hacer los monitores para computar bien y ahí particularmente nos encontramos bueno tengo un televisor un celular que el celular es 1080p pero de 6 pulgadas y después tengo un monitor que es 1080p pero son 24 pulgadas y después tengo un televisor que es 1080p pero son 32 pulgadas y estoy viendo lo mismo básicamente o sea en qué está definido que yo estoy viendo lo mismo 1080p en un tamaño pequeño o sea en 56 pulgadas o estoy viendo 1080p en 19 pulgadas en 20 y 24 pulgadas que es lo que cambia realmente bien y ahí particularmente donde tenemos que ver es la densidad de píxeles básicamente pero además la densidad de píxeles y la distancia la que estamos viendo en este caso alcanza que estamos del gadget en este caso estamos de la pantalla bien para empezar por ejemplo debemos decir que por ejemplo yo en un celular estoy la distancia son 20 centímetros máximo 40 centímetros bien yo te lo tengo aquí bien lo máximo que voy a tener es acá simplemente si tuviera una tablet que son 7 pulgadas 8 pulgadas capaz que le pongo un día hasta acá bien que son un poquito más pero no voy a este no no voy a tener sería tonto absurdo que yo ponen pusiera un celular a la misma distancia que pongo mi monitor de computadora bien entonces qué pasa la densidad de píxeles de este tipo de cosas o sea de este tipo de los celulares es un poco al ser el tamaño del monitor es más pequeño bien o en este caso de la pantalla más pequeña la inicial de píxeles tiende a ser un poquito más grande y para compensar digamos esta forma bien ok diríamos particularmente a lo siguiente a un monitor bien todo un monitor por lo general estás a un metro o menos de un metro bien ahora por ejemplo yo en este momento estoy a si en este momento estoy a un metro 20 de hecho estoy un poco lejos pero yo tengo un monitor de 19 pulgadas que es 900p básicamente bien pero lo normal es por lo general es eso es que por ejemplo tú en el monitor de 27 pulgadas un monitor de de por encima de 24 pulgadas va a ser mil 440 p no va a ser o sea mil 440 p o el mal llamado 2k básicamente pero mil 440 p o incluso 4k sea 21 o sea 2160 p bien porque porque tú estás trabajando con ese monitor está trabajando de mucho más cerca básicamente bien que mucho más cerca comparado con que comparado con un televisor bien esto un televisor pues tenemos un televisor de 32 pulgadas muy bien y de 32 pulgadas que sea 1080p que de hecho lo serían normal 22 pulgadas lo normal que sería 1080p hay visto también algunos televisores 32 pulgadas que son 720p pero bueno por lo general un monitor de un monitor de un televisor de 24 pulgadas es 720p y uno de 32 es 1080p eso es lo más común bien porque por la distancia porque tú en un televisor no vas a estar a menos de un metro como estarías en un monitor va a estar seguramente vas a tener el televisor ahí vas a tener decisión la masa más atrás va a estar a un metro y medio dos metros o mínimo sea mínimo un metro y medio bien normalmente una persona se sienta mucho más lejos de un televisor que de un monitor bien entonces al tener un tamaño o sea tenés un tamaño de visión mucho más grande bien pero tenés más resolución y vas a básicamente vas a ver la misma calidad bien donde vas a notar la diferencia cuando vas a notar la diferencia cuando está muy cerca bien entonces por ejemplo puede ser que particularmente no es recomendable tener un televisor como monitor bien porque si tú te vas a poner a menos de una a menos de un metro de televisor bien yo voy a usar como un monitor vas a tener el problema de que vas a ver que la calidad de imagen no es tan buena bien vas a ver vas a ver los píxeles básicamente vas a ver los píxeles bien y ahí donde por ejemplo donde entra en este caso donde entraría mac por ejemplo mac tiene utiliza el monitor tipo retina que retiene su nombre comercial básicamente pero el monitor de retina de las mac no sea de las de las computadoras las mac os y de los celulares incluso básicamente es un es un cálculo de distancia de distancia básicamente bien entonces mac calculó que por ejemplo tú tienes una mac de 24 pulgadas bien para una de 24 pulgadas como puede ser no sé por una 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 man normal que tenga con un mac o una lingua que sería en este caso la una imac bien las 64 pulgadas son 1080p no 1080p miento no son un poquito más grande las 24 son mucho más hecho bueno si la de perdón las 24 pulgadas son 1080p pero 10 16 décimos no hay 6 no menos bien la resolución es un poco más alta pero que es 2100 y algo por 1080 bien y ya si vas por el siguiente que sería la imac de 27 pulgadas vas a ver que es 1.440 p bien porque está pensado en distancia de retina bien y lo mismo podemos hacer los celulares los celulares mac por ejemplo tienen la resolución un celular por ejemplo un iphone de los viejos que venían era 1080p eran de 5 pulgadas 6 pulgadas eran de 5 pulgadas creo que que es el cálculo de retina que es a día de hoy es algo que utilizan bastante que sea estandarizado básicamente la distancia de retina básicamente es la distancia a la que tú o sea que estando cierta distancia de un píxel tú no distinguís entre un píxel o sea tú no llegas a ver el píxel lo que tú ves es información fluida básicamente bien bien entonces la distancia de retina si vamos al caso de un celular sería más o menos esto unos 20 40 centímetros bien en mi caso pasa que por ejemplo yo miro cuando miro contenido en este celular y lo mío por debajo de 1080p o sea lo mío en este caso en 480p que es la resolución nativa la calidad de la imagen es un poco borrosa bien por el tamaño que tiene el celular y por la resolución que tiene porque al fin y al cabo esto es un monitor estos este tiene una resolución total de 5 pulgadas bien y tiene o sea tiene un tamaño 5 pulgadas y tiene una resolución de 480p básicamente no tiene una distancia de retina óptima bien yo si miro contenido o sea este este tipo de celulares los celulares económicos lo que va a pasar es que la densidad píxeles es muy baja y la imagen se ve borrosa no no tenés una buena definición una imagen porque porque tenés un display muy grande o sea el display muy grande y la resolución pequeña bien o sea esto sería todo lo opuesto bien o sea esto tiene una resolución totalmente opuesta a lo que es resolución de retina bien y bueno esto sería explicación básicamente a ver eso sería explicación a día de hoy tú lo que tienes que tener es que tienes que tener tener que pensar que cuando vayas a comprar un componente tenés que pensarlo en el uso que le vas a dar bien un televisor pero vas a tener a cierta distancia si tú te vas a comprar un televisor bien vas a comprar un televisor para usar un chromecast bien o para mirar o para mirar el cable o lo que sea o para usarla como smart y por ejemplo ten en cuenta que lo tenés que tener una distancia determinada tenés que tener como mínimo un metro y medio de ahí para atrás si tú vas a tener donde es una casa chiquita o tenés un cuarto chiquito y vas a poner el vas a poner el televisor muy cerca o si lo quieres usar como también como un monitor vas a ver que la calidad de la imagen no es muy buena pero eso particularmente porque es por la distancia que tú estás usando en por eso yo digo particularmente no usen no es una buena opción usar un televisor con monitor más que nada por la distancia más que nada por la distancia si tú vas a utilizar un monitor si tú vas a estar a un metro y medio o más de un metro y medio del televisor impecable lo puedes hacer un monitor sin ningún problema bien pero la verdad es que la idea de usar monitor no es usarlo de tan lejos es usarlo de mucho más cerca bien y usarlo a un metro o menos un metro porque al fin y acabo tú tienes que estar cerca de la torre y tiene que estar cerca o sea tú tienes una a ver la idea de una computadora que tú tenés una mesa tendrá tanto el teclado no está el mouse donde está la de ser posible estar la torre también de no estaría también estaría el motor por lo tanto la distancia es un poco más corta siempre o sea se tiende a cortar por una cuestión de la distancia de los cables y por una cuestión de comodidad también bien entonces por eso es que particularmente es que ya lío siendo que un monitor normalmente un monitor de 24 pulgadas es 1080p y un televisor de 24 pulgadas es 720p bien esa es la diferencia bien ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego